TAMBIÉN ESTRENÓ EN BILLBORDS UN NUEVO SENSIDO LLAMADO MÍRATE, EL PRIMERO DE SU NUEVO ÁLBUM QUE ES COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL, NUESTRA PRODUCTORA DIGITAL, ÁLIX ASPE, HABLÓ CON ELLA, ESCUCHEMOS. ¿CÓMO TE SENTÍTE EN EL ESCENARIO DE LOS BILLBORDS? I FELT GREAT, AMAZING. ME SENTÍA MUY BENDECIDA DE ESTAR AQUÍ PARA LOS PREMIOS, PERO TAMBIÉN PARA CANTAR UNA DE MIS NUEVAS CANCIONES DE MI NUEVO DISCO EN ESPAÑOL. TAMBIÉN, ESTOY MUY ORGULOSA DE ESTE DISCO, Y ESPERA QUE TODO MUNDO LES GUSTE.